¡Woo! Hey familia, pero esos outfits, esos looks tan lindos con los que vinieron, ¿no? Wow, las veo todas casi con la camisa de brillantitos. Las que vinieron con los sombreritos también. Y un montón de letreros. ¿Qué vas a estar leyendo? ¿Cómo están los de arriba en las tribunas? ¿Cómo están los de las tribunas? Un montón de banderas de Colombia en las tribunas de allá arriba. Wow, también hay banderas de Uruguay. ¡Woo! El Salvador también. Hay banderas de allí, de... Hay una flecita que no me haya dado la de allá, pero ahorita lo voy a ver. Y mientras tanto... Estoy buscando... Ahora que me digo... Es amarilla, mi amor, con ese chincito, como te ves de coluna. ¡Woo! 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 Zn5 Po вместе! ¡Woo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!